Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos, El Libertador 1210 AM. La radio con visión, una 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 y bueno, también nos pueden seguir a través del www.ellibertador.com.uy y también todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter YouTube, bueno Instagram, todas las redes sociales de Radio El Libertador, El Libertador Vergara, buscan bueno, nos buscan de diferentes nombres que tenemos nos los de datos porque si no estoy en dos horas pero bueno, como siempre estamos aquí con algún invitado y hoy una vida de música muy especial porque nos vamos a ir hasta Paysandú pero vamos a terminar en Montevideo y estamos hablando con Estefany Martínez, que es nuestra invitada, una joven músico que hace, bueno muy poco creo que terminó sus estudios de piano si no me equivoco, y que hace un tiempo que está en digamos, en el canto popular aquí en Montevideo, ¿cómo estás? Buenas, buen día a todos bueno muchas gracias por la invitación primero que nada y bueno, acá estamos sigo estudiando nunca se terminan los estudios en verdad sigo siempre uno encuentra cosas nuevas para seguir aprendiendo así que sigo en ese camino bueno bueno Estefany contanos un poquito vos sos de Paysandú allá de la heroica sí bueno prácticamente toda mi adolescencia hasta los 18 como cualquier estudiante del interior que después se viene para acá estuve viviendo allá con mi familia y bueno este vengo de la familia de músicos ya mi abuelo es músico mi papá es músico y todos mis hermanos también pasaron por la música pero tal la que se fue más por ese camino fui yo y y bueno y arranqué a tocar piano pero piano clásico ahora ya me tiro más para el popular pero en toda desde los nueve no sé desde que tengo memoria toco piano clásico digamos me encanta aparte me encanta sentarme a leer una partitura de Chopin o de todo de DC me encanta pero bueno después fui por otro lugar ¿y cuándo comenzó esa pasión por la música? ¿se te inculcó? o sea se te dijo bueno estudiar música o vos elegiste y dijiste yo quiero estudiar música no esa edad ya te digo 8, 7, 8 años que ni me acuerdo fue un día así clarito ¿querés estudiar piano? bueno sí y ahí sí aparte en mi casa no había piano este mi padre que es músico sí tiene un rol viejísimo antiguo que lo usaba mucho y me acuerdo que después de que terminaba de hacer sus cosas me dejaba con los auriculares y ahí estaba yo tocando y estudiando y bueno ¿cuál es el tiempo? sí, sí que en mi escuela que tengo la escuela enfrente había un piano hermoso un Yamaha pero cero KM de estudios esos cortitos divinos y me acuerdo que me dejaban ir a estudiar también terminaba la hora de la escuela y se quedaban limpiando y ordenando salones y yo ahí iba y tocaba también ¿y qué escuchabas en aquella época? ¿qué recordás que te llamaba la atención? porque digo ahí o sea uno empieza a tener gustos musicales ¿no? sí, sí te empieza a llamar la atención ¿vos qué recordás que dijiste pa esto me gusta? ¿cuándo fue el quiebre? porque hay un quiebre sí, sí, sí tal cual yo creo que en toda esa primera etapa no era como muy independiente musicalmente era en ese momento o estaban como la música de mi viejo que tenía no sé él es el músico más de la música tropical después mi tata que es más del folclore y después yo que escuchaba seguía mucho mi hermana porque es más grande es como 8 años más grande que yo y escuchaba pop no sé yankee o rock yankee tipo no sé ahora no me acuerdo My Chemical Romance Simple Plan eso que estaba de modo abrir la vista arruyendo música de la televisión en verdad porque ayer se premía se dejaba la MTV o el Match Music y era eso lo que escuchábamos no era yo como independiente es decir me siento escuchar esto que yo quiero sino como que venía la música después sí más grande empecé ya mucho me gustaba mucho la música clásica como ya empezaba a tocar mucho mejor el piano y era como sentarme a descubrir cómo sonaba esta partitura y bueno estuviste hasta qué edad ahí en Paysandú hasta los 18 y a los 18 te venís para Montevideo a estudiar o ya tenías alguna idea de hacer música no en principio a estudiar era como yo soy profesora de música soy egresada del Instituto de Profesores Artigas o sea me vine a hacer eso en realidad estudiaba de profesorado y entre medio también fui a la Escuela Universitaria de Música hacer la Licenciatura pero ahí no estuve tanto tiempo porque tenía que terminar una de las dos carreras y tal elegí la estabilidad económica y bueno pero cuando llegás a Montevideo comenzás con un proyecto también propio sí eso estaba buenísimo que ¿ya tenías incorporado lo que era la música popular o lo absorbiste acá? No desde antes veníamos cuando yo hice bachillerato artístico y ahí era un mundo increíble porque había como una diversidad enorme de artes no solo de música sino de artes en general y ahí se dio mucho de tocar con tocar por allá y armar una bandita y hacer no sé un tributo al rock argentino después cantar canciones como a Dubo o solo Coral o Murga entonces fui probando como todo eso ya en los últimos años en Paisandú y cuando me vine para acá el primer año estuvo como un poco quieto pero me encontré con un amigo que siempre hacemos música que él no estaba viendo Montevideo que después fue y ahí fue cuando dijimos tenemos que hacer un dúo musical o encarar un proyecto ¿De Paisandú él también? De Paisandú también Agustín Agustín Garri y ahí arrancamos con Versos Opuestos que es ahora es uno de los proyectos en el que más estoy metida estamos por sacar el disco este año el mes que viene si se puede y ya estoy ahí bastante metida ¿Qué podemos escuchar para empezar a conocerte? ¿Qué querés que escuchemos? Bueno este podemos escuchar otro proyecto en el que estuve trabajando que tiene como la música de disco grabada que lo hicimos el año pasado que estuve trabajando con estuve no ahora soy parte así pero en principio fue como che querés venir a grabar para el disco y después fue como que me reintegra al grupo y que de ahí que es Changobi que es otro un grupo tremendo de música de todo en verdad hacemos y bueno y ahí hay un tema en el que también ya canto o sea que ya como fui por otro lugar no solamente tocar las teclas sino también cantar y después y agregar como todo el color más sintético y y eso Bueno vamos a escuchar ese tema y enseguida volvemos Tren que va rodando sin parar Tren 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 Tráeme amigos que quiero jugar sin va y ven y te saluda Tren que va rodando sin parar Tren 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 Tráeme amigos que quiero jugar sin va y ven y te saluda y te saluda y te saluda y se va y se va a dormir y se va el trencito está cansado de andar por ahí haciendo y te saluda y se va 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 a dormir el trencito está cansado de andar por ahí haciendo y te saluda y te saluda y se va 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 hace un buen tiempo en Montevideo ofreciéndonos su música pero también participando con muchísimos músicos porque más allá de tu apuesta como vamos a decir solista o sea con tu proyecto también participás con muchos músicos te he visto muchísimos encuentros con músicos y ya tenés por decirlo así un nombre te estás haciendo eso está buenísimo fue un quiebre la verdad yo no cuando vine a Montevideo no tenía piano portable digamos tenía un piano electrónico que era como de mesa como si fuera este pero eléctrico y cuando decidí cambiarlo por uno portable ahí se me se me abrió un mundo gigante de pequeñas invitaciones de decir bueno vení y tocá dos temas conmigo y ya como más de sesionista todavía no digo pero sí de que bueno vení y hace esto y voy y hago eso estuve tocando con con Juan Manuel que también es de Paysandú ya en dos oportunidades de así de conciertos grandes también estuve tocando con Ismael este el Charo que es de Juan Lacasse o de Colonia no sé cuál qué parte de Colonia es pero creo que es de Juan Lacasse también estuve trabajando que no se dio la oportunidad con Papina de Palma que estuvimos ahí ensamblando las músicas para hacer un autores en vivo pero está eso pasó esto de la emergencia sanitaria y se cortó todo pero estábamos ahí a unas semanas de tocar y bueno y ahí voy me salen invitaciones para tocar grabar cosas para disco puntuales y lo hago y eso me parece que está buenísimo sí y participás mucho también bueno de hecho yo te viste en la auditoria yo también trabajo y que bueno que tenés mucho talento o sea sos una persona muy versátil para la música no estás encasillada y podés participar en cualquier tipo de ensamble ¿no? sí eso me gusta y lo busco mucho trato de justamente generar esa versatilidad tengo como eso de bueno ¿a qué le dedico más? a como mi música particular o seguir generando como esa versatilidad en el instrumento porque es cierto que siento que las dos cosas me abren puertas pero en principio como esto otro me está dando más fruto ahora como bueno vení toca candombe bueno toca funk dale sí toca un tumbado medio raro pero sale ahí o sea voy generando como un banco de posibilidades que me abren puertas y ¿qué qué lo podés tocar ahora así en vivo para que la gente pueda escuchar ¿qué qué podrías hacer para que la gente también te vea tocar? bueno mirá justo el domingo hice una canción nueva que me gustaría tocar es como una milonga la voy a hacer acá en el piano bueno esta canción no tiene nombre todavía porque ya te digo que la hice los otros días pero pero bueno me divirtió mucho y no sé pensé que iba a ser como una canción fugaz de esas que salen como cuando estás aburrido así a veces me cuelgo se estaba haciendo algo acá y se cortó y dije me pongo un ratito acá al piano y ahí salió cuando quiero salir cuando quiero salir al super está cerrado está cerrado oh 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 cuando quiero salir cuando quiero salir al super pero está cerrado está cerrado oh 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 Entonces te pido a vos, dame más de azúcar, dame más de vos Entonces te pido a vos, dame más de azúcar, dame más de vos Dine en vez, dame más de vos Cuando quiero dormir, cuando quiero dormir no puedo Estoy pensando, estoy pensando Cuando quiero salir, cuando quiero salir al super Estoy cerrado, está cerrado En sueños te pido a vos, dame más de azúcar, dame más de vos En sueños te pido a vos, dame más de azúcar, dame más de vos Dine en vez, dame más de azúcar, dame más de vos Dine en vez, dame más de vos ¿Qué componés? ¿Cómo nacen tus composiciones? ¿Y cuáles son esas influencias que vos tenés? ¿De dónde las sacás? Bueno, últimamente escucho mucho, no es como folclore, pero música latinoamericana Con una estética como más nueva De, no sé, dura tierra, que es como un grupo que tiene mucha música, bueno, de toda Latinoamérica Pero ya ha llegado un sonido más sintético De mucho bombo legüero, pero bien de punch, así, está buenísimo Bueno, acá seca trío también Después, también estuve escuchando mucho voz Fatoruzo, que a veces me sale también por ahí Pero eso es más cuando me tiro al lado del candombre Y después escucho mucha música también que no se conoce mucho Que me gusta Pila, como... Tiene mucho piano... No sé cómo decirlo Como con otra, no tan rítmico, sino como más de... Con una identidad distinta, vamos a decir Y bueno, y ahí... ¿Cómo? Sí, sí, también Como música... Ahí va, como música no tan... De forma, sino de... Exacto, que se va como formando Tiene... Menos discursiva y más... Es como estática, que se va moviendo a poco Y bueno, ¿cómo compongo? A veces, nada, me siento y tiro un acorde Lo que salga Y que salga algo Y ahí sale A veces no sale tanto Porque me tranca un poco la parte de... Del texto La poesía Es como mi punto un poco más débil Que eso a veces me tranca un poco Así que termino tarareando, no más Y bueno, después con el tiempo va saliendo más música Más poesía, digamos ¿Te acordás cuál fue tu primera canción? Mi primera canción... Sí... De las primeras canciones... Bueno, ahí hay una parte importante Cuando estaba en Paysandú Trabajé con... Con... Con Laura Galín Que es una... Tiene un instituto de danzas Y en realidad se dirca mucho como al teatro también Junto con Imagina Teatro allá Hicimos una obra performática sobre la vida de Frida Kahlo Y ella me dio como unas poesías de Frida Y yo le puse música Y esas fueron como las primeras composiciones que hice Después, como la primera composición Así ya con... Hubieron un par que fueron como beta Que creo que ya quedaron en el vídeo No las toqué nunca más de esa primera vez Pero sí, la canción que se mantuvo Es Mi sillón, se llama Que tiene ya como 80.000 versiones Porque... Ya me aburrí de hacerlo de una forma Entonces ya... Por ejemplo, la última vez Que... Que... Toqué... Ahí con... Con el Charo en la Hugo Balso Hice una versión totalmente distinta Que era todo... Secuenciado Con... Con pistas secuenciadas Y con instrumentos sintéticos Así... Un lead... Un... Un cinte bien... Extraterrestre, digamos Que era eso también Me interesa ¿Sabes mucho de improvisar a la hora de ejecutar Cuando vas a tocar en vivo? Porque vos también hacés presentaciones También en pubs, ¿no? Y lo hacés también sola Sí, sí, sí Este... Sí... Antes no lo hacía tanto Pero ahora estoy ya experimentando más De... De... Improvisar Sí... Es como... Lo estoy laburando No... Cosa de que... Antes me costaba más Porque... También al venir de una escuela Más clásica De tener una partitura Y de ver lo que sucede ahí Como... Se pierden algunos otros rasgos Por ejemplo la improvisación Que eso es... Como lo he estado laburando pila estos años Y ya puedo decir que puedo improvisar Y... Y me va bastante bien Y tal... Y tal... Perdón Eso también genera que salgan más rápidas las composiciones Claro Y bueno Contanos un poquito de este proyecto que estás trabajando Cómo lo están trabajando Bueno... Voy a decir que dentro de un mes Si Dios quiere Y si... Bueno... Esta pandemia nos deja, ¿no? También puede haber una presentación Pero... ¿Cómo lo están trabajando? Ya... Ustedes ya tienen un buen tiempo, ¿no? Pero... A la hora de esclamarlo Yo me imagino de que... Es otra cosa Son muy chiquillosas con los detalles Sí Los dos Los dos Entonces hay... Bueno Estuvimos hablando pila de eso hace poquito De... De bueno... Cómo fue todo el proceso Son canciones mías Y canciones de Abus Que en realidad Las arreglamos Y las producimos nosotros mismos Tenemos muchos invitados Pero... Ya te digo Fue un... Un proceso de... Bueno, venite Y hacemos una maqueta Y a esa maqueta Le dedicamos Cosa de ir al estudio Y que ya todo funcione No ir a probar Ni nada Y bueno... Y ahora estamos en la etapa Después de que hicimos ya Las músicas están... Todas plasmadas Pero la etapa De cómo queremos que suene Y ahí sí tenemos Grandes diferencias Así con... Con Abus De... De... Qué tipo de sonido queremos Que... Que hay como diferencia Yo necesito como algo más eco Más... De estar... Como más nítido el sonido Y él ya es más ochentero De... Necesita el tacho con el reverb Y bueno... Y ahí vamos como... Como... Eh... Bueno... Llegando a acuerdos De... Bueno... Acá sí... Y acá... No... Ahí ya... Ahí ya entra a ver quién sabe negociar Claro... Ahí ya es negocio Y nada... Está buenísimo Bueno... Pero ahora en vivo sí ya... Ahí ya no... No tienen vuelta No... No... Ahí fluye... Fluye... ¿Cuántas canciones va a tener La producción esta? Nueve... Nueve canciones Y una nos quedó afuera Que era tremenda canción Pero bueno... No nos dio... Como para armarla bien Y poder... Ponerla en el disco Pero... Seguro sale después como... Bonus track... En otro momento... Y contanos un poquito también de... Qué invitados tenés en el disco... Músicos como yo que has participado también con ellos, ¿no? Sí, sí... Bueno... Está Ana Prada... Que va a salir en la primera canción... Que es una... Que se llama Pradera... Después... Está Giovanna Duarte... Emilia Ciade... Está... ¿Quién más? Pues... Bueno... Después tenemos un montón de... 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 Están... Tremendo... Josefina... Está... Ceci de los Santos... Está... María... Ehm... Se me fue el apellido... Pero está María... Ehm... Ehm... alguien más y ahí va y Esteban Pese que es percusionista de Maleza que es otra banda que está buenísima muy buena muy buena banda tuve la oportunidad de verla dos veces y muy buena banda bueno si bien ahora no se puede no hay show no hay espectáculo como estás viendo la movida musical ¿se puede tocar en Montevideo? ¿se puede tocar en el interior? y en el interior vamos sabés que cuando me vine para acá el interior lo abandoné estuvimos tocando con Django Beat en Colonia y alguna vez con Juan Manuel que fui allá a Paysandú ya te vio en Florencio en dos oportunidades pero después no tengo mucha idea de cómo está pasando en el interior acá en Montevideo por suerte sí estuve en el verano estuve tocando como invitada a una jam en Punta en Punta bueno Piriápolis en alguna de la Punta no recuerdo cuál hay muchas y estuve tocando dos días ahí estuvo buenísimo también y hay muchas más movidas yo creo que ahora se da mucho más de la música en vivo lo cual está bueno capaz que no siempre en las mejores condiciones pero sí se da de estar siempre hay música en vivo no sé en algún boliche o ya más grande escala pero siempre hay ¿y qué proyecto tenés entonces para de qué adelanta parte del disco? estamos bueno estoy grabando no sé si se puede decir pero para otro disco de una cantautora que está tremenda y bueno estoy laburando también ahí sigo en plan de trabajar con Papina también para futuros espectáculos cuando todo esto empiece a fluir y obviamente también sacar mi proyecto que entre todas las cosas ¿sonistas? claro entre todas las cosas que estoy haciendo también quiero como enfocarme más a bueno después de la cuarentena voy a tener todo esto ahí tengo además de esta canción que hice recién que salió estoy como creando más y eso está bueno como después de que todo esto pase tener el show armado digamos con más canciones me quedo en el tintero antes de terminar ¿cuándo empezaste te decidiste a cantar? porque vos ejecutabas el piano el utilizador el teclado ¿pero cuándo fue el click para empezar a cantar? es verdad bueno hay una una anécdota allá en Paisanmú cuando tenía 14 se abrió yo ya cantaba de antes venía cantando pero se abrió un concurso que se llamaba conquistadores que la hace a TV Río que es el canal 3 y bueno y era un concurso de cantar y yo iba ahí muy chica me acuerdo porque después veo los videos disfrazadas no sé con un traje de tango y cantando el día que me quieras o después también canté como la flor pero versión versión mariachi entonces tenía como un traje todo así mariachi fue buenísima la experiencia y creo que después de eso como ya me tiré más a cantar no tan formal pero sí lo seguí investigando como por mi cuenta y creo que he logrado sí me gustaría seguirle aprendiendo un poco más como de técnica digamos pero sí me gusta más como cantar como interpretar me gusta interpretar Bueno Stephanie muchas gracias por estos minutos que pudimos compartir y conocerte bueno después que pase un poco el tema este de la pandemia esperamos tenerte en el estudio para presentar el disco con tu compañero y ahí y entonces poder detallarnos más y también conocer la producción un gusto conocerte te he visto tocar en vivo en el auditorio y en otros lugares también donde te veo con distintos músicos y eso está bueno puedes ver más al músico en otra dimensión no solamente encasillado en un estilo y eso está bueno antes de irnos ya como ya te dije un gusto y ¿podemos despedirnos con un tema? dale otro un tema más este que este también este va a estar sí en el disco de Versos Supuestos se llama Polinizarte el tema y es una milonga otra milonga además de la que acabo de tocar que es una milonga bueno Polinizarte quiero saber a quien le escribes hoy si en tu página se oculta el sol una sonrisa para empezar a andar y en tu pestaña asoma la humedad ven que vamos a cantar de nuevo al sol que Poliniz se deseos de amor y en cada estigma susurrando está un colibril que anunciará la voz sin palabras para escribirle el mar oh de que brotan manos al criar hilos de tierra firme para atrezar laderas de colores ven como abranzan hojas en su piel de liberadas formas florecer brisa que trae historia pa' contar una milonga vienes a florar te traeré más y palabras pa' escribirle al mar polen polen que brotan manos al criar hilos de tierra firme para atrezar laderas de colores laderas de colores de colores muchas gracias bueno gracias bueno stefani por estos minutos y pronto espero de encontrarte de vuelta bueno muchas gracias un abrazo bueno vamos a la vamos a darnos las manos vamos a bailar con la sombra vamos a llenar los pulmones de viento vamos a enchastrar las palabras vamos a hundirlas en barro vamos a elevarla en un canto al cielo vamos a pedirle a la lluvia que venga que venga a regar los canteros para pasear las narices de flor en flor hay negritas vamos a pedirle vamos a pedir que la luna nos mire hay mariposa de vuelo libre vamos a pedir que la noche se arrive vamos a pedir que la noche nos mire 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 La 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 Gracias.